Conozco un nido hermoso escondido en un bresal que hicieron las alondras en un bello lugar Tiene tres polluelos que acaban de nacer asoman sus piquitos pidiendo de comer y los papas alondras que vuelan sin cesar buscando semillitas para merendar observo tras un árbol ayer las vi cantar me pongo de puntitas para poder mirar no me tienen miedo yo no les dañaré guardo un secreto en cual aler se está continuo a hacer con seis minutos pero aquí no se apuntas por el gobierno se apuntas por la mesa